El primo dijo porque todo lo que está acá ya tiene Ya todo lo que tiene, así que... No, la chica no, la chica no tiene Así que... Ah, no tiene, mi hijo tampoco, no, no parece No se van a ir si no tiene No, esta noche no ¡Carnal de procedimientos! ¡Carnal de! 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 ¡Carnal de!